Proverbios capítulo 5 Amonestación contra la impureza Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura ¡Suscríbete al canal! Gracias.